Los llevan demasiado tiempo, son demasiado bien. Esta canción se llama Los clavos de mi ataúd. Y les decimos que cuando nos vuelvan a enterrar, que los clavos sean más largos y que los claven más fuertes. Porque si no, saldremos para arriba. Así que cuando yo diga la próxima vez que sean más largos, tenéis que decir Los clavos de mi ataúd. Los clavos de mi ataúd. Desde la venta no me molido, lo reconozco, lo he pasado mal. Si los otros, los otros recibidos, y ya pensaba y ser a mí igual. Los otros reyes de mi ataúd. Y ya pensaba que me llevaban rápido en tu planal. Pero mi corazón lo sigo radiando. Sobre mi tumba de electricidad. Los carros leía y de mi ataúd. Y yo sé Los cobas leían los abuelos de mieldad. ¡Combra los del namaón! ¡Combra los del namaón! Ya se cumplía en la cara de mi culpa La fui a la noche me llevo a dar Y le ponía un poco de mi parte Dejó todo mi poder al mar Dejó todo mi sentencio mi estrofesa A ver a sartén en el túno y tú La vida está con tu manera en tierra Sobre mi culpa me de mi sentir La próxima vez que se acercando ¡Combra los del namaón! 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 ¡Dónde me trae! A mi con coraje y sufrimiento La tristeza y rabia con sentir Y cuanto más esperaba y por muerto Cuando cayó de día Para decir ¡La próxima vez que sean más largos! ¡Oscamos en el campo! ¡Los motivadores son más fuertes! ¡Oscamos en el campo! ¡Oscamos en el campo! ¡Los motivadores son más fuertes! ¡Los motivadores son más fuertes! ¡Todavía queda sangre roquera en la Rioja!